Escuchen ustedes las reflexiones que nos ha hecho José Antonio Marina porque son francamente interesantes. José Antonio Marina, ¿qué tal? Encantado de estar aquí charlando. Igualmente. Durante el confinamiento hablamos en el programa y te pregunté si tú creías que la pandemia de alguna manera nos iba a cambiar en algo como sociedad. Y te lo vuelvo a preguntar ahora que ha pasado el tiempo. Pues te sigo diciendo lo mismo. No. No. Las sociedades cambian con muchísima lentitud. Ya viste que después de haber estado todos presumiendo de qué bien hemos tratado a nuestros sanitarios, nos hemos aplaudido todas las tardes a las 8, ahora empieza a haber casi casi agresiones a los sanitarios. De manera que no te digo yo que las vidas personales de muchas personas concretas va a cambiar muchísimo. Muchísimo. Los cambios no van a venir por la pandemia en sí, sino por la crisis económica que va a traer la pandemia. Pero los cambios sociales son, Cristina, muy, muy lentos y tienen que ser muy tenaces. Y no creo que la pandemia vaya a producir cambios en el modo de vivir. ¿Hay más agresividad en la sociedad, por ejemplo? Pero ¿más que cuándo? Más que antes de la pandemia, más... Más que antes de la pandemia. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está sometida a un estrés grande. Fíjate, yo en este momento me doy cuenta de lo importante que es tener espacio en casa. De las pocas pruebas experimentales que tenemos en psicología es que el aumento de densidad aumenta la agresividad. De manera que, por decirlo con una anécdota un poco graciosa, yo recuerdo un amigo mío que me decía mi mujer y yo nos hemos divorciado y los dos estamos seguros que si hubiéramos tenido una habitación más en casa, no nos divorciamos. De hecho, hace poco ha salido un estudio que dice que durante el confinamiento se doblaron los insultos, las malas contestaciones de los adolescentes, por ejemplo, a los padres y que casi sufrían un doble confinamiento porque además de estar confinados en casa, se metían en su habitación y no había comunicación. Sí, mira, uno de los problemas de tipo educativo más llamativos de la pandemia no es que van a aprender menos porque eso se puede recuperar con mucha facilidad, sino fundamentalmente que han perdido hábitos de trabajo porque es muy difícil mantenerlos en casa y segundo, que se han agravado los casos ya de por sí muy numerosos de adicción a las pantallas. Uno de los efectos nocivos que están teniendo, por ejemplo, la comunicación, sobre todo a Twitter, yo creo que Twitter es un problema social, es que está favoreciendo un tipo de comunicación muy breve, al ser muy breve es muy tosca y además son un mensaje que está bien para transmitir consignas, para transmitir insultos, para transmitir tonterías. Una cosa que dijo Gracián, una de las cosas que caracteriza a la persona estúpida es que es capaz de perder un amigo por hacer una frase ingeniosa. Bueno, aplícalo a Twitter y verás cómo estamos de estúpidos así. ¿Tú en este momento le encuentras a las redes sociales más ventajas que inconvenientes o al revés? En este momento más inconvenientes que ventajas. Las redes sociales que aparecieron como una enorme democratización de la información, en que todo el mundo tenía posibilidades de dar a conocer su opinión, bueno, eso ha fracasado, de manera que no ha habido ninguna democratización y sin embargo se ha disminuido el sentido crítico. ¿Te sorprende el juliganismo que hay hoy hacia, por ejemplo, los partidos políticos, que pareces tú un partido de fútbol, o si eso ha existido siempre? En Estados Unidos se compara cada vez más justo la actitud que tienen los partidarios de un partido político y los que tienen de un equipo de fútbol. El tipo de fervor que entra a los espectadores de un partido de fútbol hace que suba la testosterona de los ganadores. Y entonces se ha comprobado que es la misma que hace que suba la testosterona de los que están asistiendo a una victoria electoral. Y así, a ojo, de buen cubero, creo que en España también, que es el fenómeno que estamos diciendo de polarización, que tiene dos facetas. Una es yo me identifico cada vez más con mi grupo y al mismo tiempo demonizo al otro. Entonces, eso tiene un problema, entonces no hay posibilidad de comunicación. ¿Te sorprende que los ciudadanos no seamos lo suficientemente exigentes hacia los políticos cuando prometen una cosa y hacen otra? La democracia, que es un régimen estupendo, tiene un efecto negativo, que es que produce una cierta pasividad en el ciudadano. De manera que la participación política en todas las naciones que van bien es muy escasa. Pero además yo creo que en España padecemos una enfermedad social. Tenemos un síndrome de inmunodeficiencia social. Hay sociedades, y la española es una, en que no produce anticuerpos para los problemas sociales que tenemos. Por eso hemos soportado la corrupción. ¿Cuál es la solución para aumentar las defensas de un organismo social? Fomentar el pensamiento crítico. Y eso no lo estamos haciendo en la escuela, no lo estamos haciendo en el Parlamento. Pero cuando se recurre en el Parlamento a la crispación, o a la chagabacanería, o a los términos más gruesos... No, no, ese Parlamento es innecesario. Claro que necesitamos un Parlamento, pero un Parlamento que sirva para lo que estaban hechos, que es para que debatieran, para que se enfrentaran los argumentos, y así que no se tuvieran que enfrentar las personas. ¿Y eso por qué crees que lo hacen? ¿Por qué? ¿De esa manera son más efectivos los mensajes? ¿Llegan a más gente? Pues mira, pues yo creo que hay cada palo que aguante su vena. Yo creo que lo hacen con una función, con un objetivo electoral, y lo malo es que les resulta. Y esa es la parte que hay que achacar y atribuir la culpa a la ciudadanía. ¿Tú crees, como periodista, tú crees que la ciudadanía quiere ser informada? Quiero pensar que sí. Bueno, no. Quiere que los medios de comunicación le den la razón, no que le informen. Y entonces, en el momento de elegir el medio de comunicación, no elijo el medio de comunicación que me parece que me va a informar mejor, sino el medio de comunicación que va a reforzar mis creencias. Eso es un sistema perverso, porque entonces ese medio de comunicación, para tener atrapado a ese lector, le va a dar no solo a la razón, sino todavía más razones. En muchos de tus libros subrayas la importancia de la empatía. En el momento en el que estamos, ¿tú crees que los políticos han sido empáticos con la población a la hora de dirigirse a la población, a la hora de tomar medidas? Lo importante no es la empatía, lo importante es qué hago con la empatía. ¿Para qué la uso? Porque mira, si hay alguien que tiene una empatía, pero vamos, maravillosa, son todos los estimadores. Los estimadores tienen una empatía que es que te adivinan lo que vas a hacer. Y por eso se aprovechan de ti. De manera que no empatices. A ver qué haces con esa empatía. Dime lo que vas a hacer. Lo que estás haciendo. Porque, mira, después de tantas páginas sobre la inteligencia, al final de lo que me he convencido, es que para lo que sirve la inteligencia, la inteligencia no está hecha para conocer. La inteligencia no está hecha para sentirla. La inteligencia está hecha para dirigir bien el comportamiento y resolver los problemas. De manera que no me digas lo que dice una persona. Dime lo que hace. Y lo que hay que juzgar a los políticos es por lo que hacen. No por lo que dicen, porque lo que dicen está siempre dentro de una retórica a la que también nos hemos acostumbrado. Lo que ha introducido, y para mí ha sido una sorpresa muy desagradable, porque yo valoro mucho la democracia en Estados Unidos. No solo por la tradición, sino porque era una democracia de la que podíamos fiarnos. Y en Estados Unidos, como en ninguna nación de origen más protestante puritano, la mentira no se soportaba. Nixon tuvo que dimitir porque había mentido y se tuvo que merecer. Y que ahora se haya relajado tanto la tolerancia a la mentira en Estados Unidos. Eso sí que me parece escandaloso, llamativo y peligroso. Porque si dejo que me engañen, estoy diciendo, tímame que estoy deseando que me times. Nuestros políticos son inteligentes, José Antonio, porque hubo una época en la que a la política llegaban los mejores. Creo que toda persona que llega a un cargo político de cierta relevancia donde ha habido una competición tiene algunas habilidades. Algunas habilidades intelectuales, algunas habilidades de negociación. El problema está en que toda inteligencia se desarrolla en un contexto social. Y si el contexto social está a la baja, pues pasa lo que decía Antonio Machado. Qué difícil es no caer cuando todo cae. Si la política como ambiente está degradándose, aunque una persona sea muy inteligente, va a terminar degradándose al ejercer eso. Y eso es muy triste, muy serio, porque la tarea del político era la tarea que tradicionalmente ha sido la más conspicua, la más valiosa, porque de ella dependía el bienestar de una nación. Creo que el mundo político está muy degradado y que entonces, aunque la gente sea muy inteligente, al entrar en ese mundo no mejora su inteligencia, sino que la empeora. ¿Crees que los padres de hoy en día son demasiado protectores y que falta, por ejemplo, el reconocimiento a la autoridad del profesor? Cuando estamos hablando de autoridad, hay dos formas de influir en el comportamiento de una persona. Es el poder, yo tengo el poder de castigarte y tú me metes, o esa autoridad que es que lo hago porque despierto el respeto. La noción de respeto se ha perdido en general, en todos los niveles. No hay respeto a los jueces, no hay respeto a los padres, ni a los curas, ni a los políticos. ¿Qué te parece ese proyecto que está encima de la mesa para que los jóvenes puedan pasar de curso sin límite de suspensos? Un disparate, un disparate. Vamos a ver. Si un niño repite, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque entonces se encuentra con alumnos de menos edad en el que él ya viene rebotado y donde entonces pues tiene que distinguirse de alguna manera para que no sea el más tonto. Entonces, una de las cosas que hace es no, no, yo no estoy aquí, no estoy aquí porque me haya suspendido, estoy aquí porque no he querido estudiar. Pues entonces es una cosa que él voluntariamente ha elegido. Entonces, en el momento que un chico acentúa su rebeldía por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Efectivamente. Pero la otra solución es, ¿qué pasa? Si un chico asciende de curso sin tener la preparación suficiente, pues que se va a quedar marginado porque nuestro sistema educativo en este momento no tiene capacidad para recuperar los alumnos retrasados. ¿Te parece que la educación en España ha hecho el esfuerzo suficiente ahora en pandemia para poder llegar a todos los alumnos? ¿Crees que no estábamos bien preparados, que nos ha pillado con el pie cambiado? No, nos ha pillado con el pie cambiado. Las escuelas han hecho lo que han podido, pero yo he sido muy crítico con las autoridades educativas. Cuando hablamos de los factores que influyen en el éxito o en el fracaso educativo, hay tres. Uno es la procedencia educativa, socioeducativa de los alumnos, otra es lo que el alumno hace y otra es la calidad de la escuela. El factor que influye más es la procedencia social educativa, que es la que en este momento va a estar más castigada por la pandemia. De manera que quienes van a sufrir un perjuicio que puede ser muy serio educativo, no son los hijos de una familia de nivel medio alto con un ambiente educativo alto que van a un colegio donde ya las... que tienen el aparataje tecnológico, tienen conexión y la manejan bien y que están en un colegio que eso lleva ya tiempo trabajando. Esos no van a sufrir prácticamente ningún problema. El problema lo van a sufrir los otros. Los que están en un ambiente, en una casa donde no van a tener espacio para estudiar, donde tienen mala conexión, donde a lo mejor vive mucha gente y donde no hay un ambiente que facilite eso. Esos son los que hay que cuidar. ¿Qué te sugiere ese estudio que salió recientemente de que más del 60% de los jóvenes no saben quiénes son Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara? Estamos haciendo muchas cosas mal y una de las cosas que estamos haciendo muy mal es la enseñanza de la historia. El perder la visión histórica superficializa de tal forma nuestra comprensión del presente que entonces estás absolutamente sin puntos de referencia. No sabes lo que pasa. Y una de las cosas que como se lo digo a todos mis alumnos aprobó y también se lo digo a nuestros espectadores cuando yo les pregunto ¿Oye, creéis que todas las opiniones son respetables? Me dicen sí no, no lo que es respetable es el derecho a opinar que eso es otra cosa las opiniones pueden ser imbéciles pueden ser crueles pueden ser fanáticas pueden ser perjudiciales pueden ser terroristas no, no las opiniones no son respetables sean respetables si me dices por qué tienen que ser respetables. ¿Cuál crees que es el gran mal de nuestra sociedad en el siglo XXI? Hemos hablado de algunas cosas no sé si la falta de valores la falta de pensamiento crítico Pues dos cosas en el campo intelectual la falta de pensamiento crítico y en el campo emocional la falta de compasión la única emoción que cuando la pierdes el diseñador dice te has convertido en inhumano es la compasión deberíamos empezar deberíamos cuidar más de la compasión porque todos los niños desarrollan compasión hacia los 28 o 30 meses y 5 o 6 veces después la compasión acompañada de conducta se ayudan de manera que la compasión es una emoción que está digamos en nuestra genética a los 4 o 5 años empiezan a perder compasión al final perdemos todo lo bueno y nos quedamos solo con lo malo gracias pues Antonio pues ves ahora perdemos una de las cosas buenas que es seguir hablando bueno y habrá más ocasiones gracias venga nos vemos unos minutos y a la vuelta mucho más hablaremos entre otras con Isabel ¿eh? ¿qué entrevista Cristina? ah bueno es que cuando la he entrevistado dice cosas interesantes las preguntas están igual a la vuelta decía hablamos con Isabel Allende y con Carmen Maura hasta ahora chau chau